Ya no, ya no siento tus besos Ya no, ya no te quiero conmigo Quiero que te alejes, que te vayas de mis sentimientos Que te vayas, que te marches, que me dejes en el movimiento Quiero que te vayas de mi vida Ya no quiero verte en vida mía Aléjate de mi corazón Ya no quiero que me enamores Ya no quiero que te enamores Quiero que te marches, que me dejes tranquilo Ya no quiero de tu vino barato Quiero que te vayas porque no hay contrato Déjame, déjame tranquilo otra vez Ya no quiero que me pidas perdón Ya no quiero de tu cariño Ya no quiero que te lamentes porque ya no quiero estar contigo Contigo Quiero que te alejes porque ya no quiero de tu vino De tu vino Esa nena quiere engañarme Con mi corazón quiere jugar Pero ya no voy a dejarla Que se deje de mi vida na' más Vete, aléjate de mi Aléjate y déjame así Quiero que te vaya Que me dejes tranquilo Yo no quiero nada de ti Te lo digo Este es mi honor Aléjate de mi Quiero que te vaya de aquí Aléjate de mi Quiero que te vaya de mi Baby, te lo digo No me importa lo que lo digo Porque sabes que te quiero Que te vaya lejos Ya no quiero tu regreso Quiero que te vayas pero sin retroceso Ya no regreses porque no te merezco No me mereces Quiero que te vaya lo que tú te mereces Encontrarte alguien Aléjate de mi